Despacito, quina tu cuello despacito Deja que te rindas cosas al oído Para que te vuelves y muestras tu boca Despacito, quiero respirar la cabeza despacito Trima las palabras de hacer tu lado unido Dejar con mi cuerpo todo un lado unido Cuando eres, quiero que no eres, quiero que no eres Quiero que no eres, quiero que no eres, quiero que no eres Quiero que no eres, quiero que no eres, quiero que no eres Quiero ver cuánto amor a ti te sabe Si yo no tengo pisa yo me estaba en el viaje Y siempre se amorento después de viaje Pasito a pasito, yo beso a besito Nos vamos pegando, paquita, paquita Cuando tú me besas con esta destreza Yo seré malicia con de mi cabeza Pasito a pasito, yo beso a besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Nosotros me he estado en el viaje, un rompecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar la cabeza despacito Pasito a pasito a pasito, a pasito a pasito Atropecabeza Gracias.